Yo soy John McEnroe y esto es La Hora Charante, La Hora Charante. ¿Qué pasa, que te reto el objetivo? Yo te lo pago, hombre, yo te lo pago. Bueno, ya que soy yo el que va a conducir este programita, me vais a permitir que os cuente cosas sobre el mundo tenis. La primera norma es la ley de la botella. El que la cuela va por ella. ¡Testimonios! ¡Ay! ¡Monserrat, caballé! Hola, soy Montserrat, caballé. Diva. Bueno, soprano. Bueno, diva. Soy acojonante, soy pelotuda. Soy pistoluda. O sea, de... Hay que verme cantar. Hay que verme cantar para saber lo que soy yo. Que a mí me han ovacionado 25 minutazos seguidos, ¿eh? 25 minutazos la gente dando palmas. Que yo veía algunos y digo, a este le cabe una sandía por el culo. De lo que lo está gozando. De verme a mí... Interpretar. ¡Hombre, no me acuerdo del libreto, claro! Lo peor para una cantante es que le salgan guacheras. Si te salen guacheras, mal vas. Pues no vas a estar haciendo Madame Butterfly con dos guacheras ahí colocadas. Como soy soprano, tengo lo que es la laringe un poco más pequeña. Pero no todo es cuestión de tener la laringe pequeña. No es eso. O sea, esto es una combinación de varias cosas. Por ejemplo, el sistema respiratorio. El sistema del vibrato, pulmones, cuerdas vocales, el supraglottis. ¡Supraglottis! Cuando yo estaba haciendo la ópera de las Valkirias, estaba haciendo el papel de Springer, el protagonista. Yo me sentía a flotar. Sentía que la música me transportaba, porque la música es como una energía que corre por los ríos de tu sangre. La gente puede pensar, ¿cómo hice esas chorradas, Montserrat? No lo sé. He sido una de las más grandes. ¡La hora, Charante! ¡Charante! Bueno, voy a explicaros cosas sobre el juego del tenis. Más que nada, para que no hagáis luego el ridículo, ¿eh? Os invitan a un club social. Voy a empezar con el sake. Yo siempre he tenido muy buen sake. Antes de cada partido me cascaba una rosca churros con dos chocolates. ¿A quién le da el lado? ¡Ahí el lado! Doctor Alce en Historias Animadas. Hola, ya estoy aquí. ¿Cómo está, señor cabeza? ¿Qué tal por el bol? Tengo la tensión algo baja. Pues tómese la pastilla. Eh, Doctor Alce, ¿nosotros qué somos? Dibujos animados. Dibujos animados. ¿Y hay más como nosotros? Claro que sí. ¿Quién es Walt Disney? Walt Disney era un hombre con bigotito que está congelado. Pero sigue haciendo películas donde se canta y los animales hablan. ¡Qué chocante! ¿Y los japoneses quiénes son? Los japoneses se les llama manga. Ponga una cara manga. ¡Piki! ¿Y quién era Hanna Barbera? Oh, Hanna Barbera era una mujer muy guapa que dibujó una gran cantidad de personajes. Los pica piedra, Baguila, Don Gato, La Hormiga Atómica, Tristón y Leoncio, Oso Joggy, Dixie Dixie, Autos Locos, Scooby-Doo, Hong Kong Fui. ¡Hong Kong Fui! ¿Y dónde está ahora? Ahora está en el cielo de los animadores, junto a Tex Avery y al creador de los frutis, Hinckley Minckley. ¿Hinckley Minckley? Sí, un dibujante albino que trabajaba con los pies. Gazpacho y Mochilo siempre van con pincho. ¡Ey! ¿Qué quieres para cenar? ¿Huevo frito o tortilla? ¿Cuánto sabe, doctor Alce? Hombre, de animación se es mogollón, claro. ¡La hora, Charante! ¡Charante! Bueno, ahora ya un poquito más en serio que antes no se toma el pelo con lo del sacre. Voy a hablaros de mi punto fuerte, aparte de la mala leche, la bolea. La bolea no es darle a boleo a la pelota. Es ir a por ella, atacarla con decisión, con dinamismo, con tranquilidad, pero con personalidad, con el juego de piernas, con el tronco, ¿eh? Y tener en cuenta que quizá deberéis tomar clases en el caso de que mandéis la pelota siempre a tomar por culo. Por regla general, la pelota tiene que botar en el campo del contrincante. ¿Usted es sacerdote? No, no soy sacerdote. Bueno, es igual, no importa, sígame. Pero, ¿cómo es que no importa? Hay un paciente que está a punto de morirse y necesita un sacerdote. Sí, ya, bueno, y mi mujer está a punto de dar a luz y es que yo no soy un sacerdote. A ver, ¿el paciente lo sabe? Pues supongo que no, claro. Pues ya está, vamos. Aquí es. ¿Listo? Sí. Vamos allá. ¡No! ¡No! Si es que no entiendo nada. Bueno, ya estamos aquí. Gracias. ¿Nos puede dejar, por favor? Ah, sí, sí, claro. Bueno, estoy fuera. Bueno, pues nada, a ver María Purísima, sin pecado concebida, a ver qué desea, hija. Padre, soy una guarra. Tardaría meses en contarle todo lo que chupo, pero es que no tengo tiempo. Yo creo que a mi vida, más que arrepentirme, le pega un colofón final. Padre, siempre he tenido la fantasía de hacerlo con un sacerdote. ¡Eh! ¡Que no es un sacerdote! ¿No? Claro que soy un sacerdote. Pero no lo quería para confesarse. Para lo que me quiere no me he estado cura, ¿eh? Usted me dijo que su fantasía es de hacérselo con un médico y que le trajeran un sacerdote. A mí sí que me importa, pero qué clase de pervertida se cree que soy. ¿Y la bata? ¿Eh? Esta, 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 esta bata no es de médico, ¿eh? Esto es de, esto es de celador. ¿Qué va? ¿Qué? ¿O sea que tú no eres sacerdote y tú no eres médico? ¡Me dais asco! ¡Asco! ¿Y, y usted no está moribunda? Cerdos. La hora, chalante. ¡Chalante! Bueno, ya con el saque y la volea os podéis pergeñar un estilo de juego bueno. Ahora solo faltan los pequeños detalles. Como, por ejemplo, mover las patejas cuando el otro va a sacar, secaros la frente con la muñequera, daros toquecitos en el talón con la raqueta, poner ojos del andrú, celebrar con el puño los puntos. Porque los passion shots vienen solos, pero los pequeños detalles son los que hacen grande a un jugador. Y hace que la gente se fije en ti, claro. Hay que ser peliculero. ¡Me vais a bajar de aquí! ¡Vuestro espectro! Mirad lo que tengo aquí. Vamos a ver algo sobre esto. ¡Mamá! ¡Mira, nena! Mientras te despiojo, mira cómo canta el hombre, el romancero de la bada. ¡La bada, la bada! ¡Huele mal, huele mal! ¡La bada es igual a oler mal! ¡La maruna es oportuna porque no huele a chetuno! ¡Debajo del turbante lo llevo brillante! ¡Y almidorado! ¡Y almidorado! ¡Madre mía, qué musical! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! César Romero va a descubrir el misterio de la bada. Quiero descubrir el misterio de la bada. ¿Hay un hombre que huele mal con un sombrero? ¿Qué me puede decir? ¡Espera un momento! ¡Que me está narrando el mostacho, hombre! ¡Es usted un inoportuno! ¡Soy César Romero! ¡Dígame algo del sombrero! ¡A ver, un momento! ¡Que recuerde! ¡A ver, mientras me arregla el empate! ¡Bueno, César Romero! ¡Me tocan los huevos! ¡A ver, mamá! Por cierto, ¿le hacen todo esto junto? Sí, es el barbero, dentista, que me hace también la ingle brasileña, me depila la pantorrilla. Bueno, venga, al grano. El hombre con sombrero. Hay un hombre en un callejón que huele a culo mogollón. Si va a por él, dele un puñedazo en todo el morro, por favor. A ver si me acuerdo de todo. ¡A ver! Soy César Romero y usted huele a ropero viejo. ¿Es usted el guarraco, el cerdo que huele a culo todo el barrio? ¿Es usted el que no se lava el ojete, ningún punto débil, ningún punto flaco? No se lava nada. ¡Déjeme, hombre! ¡No me toques los huevos! Yo hago lo que me da la gana. Te huele el canalillo al culo, no te lo han lavado en la vida. No sabes ni lo que es, no sabes lo que es un vide de grifería de oro. Y además tengo la solución a sus problemas. Se llama... ¡Puño de hierro! ¡Ay! ¡Lávese! Que hay una cosa que se llama jabón. Le ha cascado porque es un cerdo. Y la gente que no se lava se llaman guarros, guarracos, gorrinos y marranos. ¡Hasta luego, amigos! Lavaros la sobaca. ¡La hora, Charante! ¡Charante! Bueno, una vez que ya os he contado los entresijos del tenis, voy a hablaros de algunas estrellas del deporte, sobre todo de los ochenta. ¿Qué es lo que he trabajado yo? ¿Quién tenemos aquí? Al señor Boris Becker. Le llamábamos el Panocha. Nadie como él para darle a la pelota en carrera. Le metió unos zurriagazos. La mandaba, vamos. Fíjate ahora qué faena le han hecho. Que ha tenido un chiquillo. Le hizo una paña en el aeropuerto. Yo no sé, una cosa rarísima. Se iría a la muchacha rápido, después de hacer el afelatior, y se lo daría a unos científicos rusos espías y la fecundaría en el mismo, in vitro. Ya no saben qué inventar. Y ahora el pobre Becker le tiene que pasar la pensión. ¿Qué me cuentan? ¡Ay, conquistador! En la sala de prensa del profesor Marmadio no cabe ni un alma. Y es que el profesor ha escandalizado a la comunidad científica con una sorprendente noticia. Dice que es el primer científico capaz de clonar a seres humanos. Hoy presentará a las criaturas que llevan clonadas más de 20 años. Dos seres humanos completamente igual. El profesor no ha conseguido, es una máquina de ciencia. ¡Pecadores! Ya se acerca el profesor Marmadio con sus clones. ¡Adiós! ¡Adiós! No es pecador, no es clonador, no es pecador, ¿entiendes? Es que no se parecen nada, para hacer niña televisión, Eduardo Torrijos. Hombre, un aire sí se dan. La hora charante. ¡Charante! Bien, amor, el tenista sueco, media melena, cinta en el pelo, los ojos juntos. No sabía bolear, pero tenía un buen revés el hermano. Se gastó todo, era un mani roto, tenía un agujero en el bolsillo. Se está moviendo el muñeco, me cago en la leche. Muy buenas tardes. El tema del programa de hoy es Perdóname tu nante. Nuestro primer invitado quiere pedirle perdón a su ex compañero de piso. Él se llama Vincent y a Vincent le encanta pintar y pasear por el campo. ¡Un aplauso para Vincent! ¿Qué tal Vincent, Vincent Van Gogh? Ya mejor, gracias a Dios. Bueno, a ver, cuéntanos, ¿qué te pasó con tu ex compañero de piso? Pasar, pues, tampoco paso nada concreto. Lo que pasa es que, bueno, pues yo soy muy quisquilloso y a veces me pongo nervioso. Bueno, pasara lo que pasara, él se enfadó muchísimo. Y ahora tú quieres pedirle perdón. Sí, le he traído un regalo. Muy bien, Vincent, muy bien. Pues que pase, Paul. ¡Que pase, Paul! ¡Gogén! ¡Paul Gogén! ¡Paul Gogén, te veo muy morenito! Es que he venido de Tahití. ¡Tahití! Y a ver, cuéntanos, ¿qué te pasó con Vincent? Que te enfadaste muchísimo. Mira, Asun, es insoportable. Es muy difícil convivir con él. Te la monta continuamente. Vamos, que es un número. Fíjate ahora que nada por mutilarse, se ha rebanado la oreja. Tú fíjate si es loco las coles. No has ido a postre, has ido afeitándome. Si no estás afeita en tu vida, eso sí es porque estás ahora por la mutilación. Pero que lo de menos es lo de la oreja. Si es que, mira, era todo. Un día que hacía una ventisca y en la provincia que pa' qué, una ventolera que pa' qué, no se le ocurrió otra cosa que que saliéramos a pintar todos los cuadros y todos los pinceles por ahí. Con el aireazo, tú fíjate. Quería pintar el aire, la ventisca. Si lo de menos es lo de la ventisca. Si es que no se puede con él, es cansinísimo. Cuando se le mete algo en la cabeza no lo apeas del burro. Y te la montas, fíjate. Y los cuadros que pintas tú, fíjate los cuadros que pintas con el cielo amarillo. ¿Qué tiene de malo los cielos amarillos? Que eso no es impresionismo. Eso no es impresionismo, que te lo he hecho mil veces. Eso es fauvismo. ¿Qué es lo que eres tú? Una fiera corrupia. Una fiera corrupia. Paul, que Vincent te ha venido a pedir perdón y además te ha traído un regalito. Ahora ha traído un cuadro. No ves que no tiene un duro. Como no vende una mierda, ahora ha traído un cuadro. Últimamente no has vendido mucho. No, últimamente no. No has vendido un cuadro en tu puta vida. Mira, no te digo, uno de los del cielo amarillo. No lo enseñes. Madre mía, esto qué se llama. Figura inquietante en el bosque se llama esto, ¿no? Es que no te gusta. No, si pintas con pasión. Pincelada ágil, colorido, fogoso. Pero que no, que no, que no, que no. Que no porque me llamó guarro. Toma, quédate el cuadro. Me llamó gorrino. Yo no te he dicho guarro en mi vida. ¿Cómo tienes tanta cara que se te tenía que caer de vergüenza? Mira, en una de las cartas que le escribió a su hermano, mira lo que ponía. ¿Que tienes una carta de su hermano? ¿Que tienes una carta de mi hermano? Sí, una de las cartas, sí. Fechada, el 8 de septiembre de 1898 y leo textualmente. Querido Teo, Paul Gauguin es un cerdo. Me llena la casa de follaje. Huele a culo y no se lava. Mándame a guarra que se me ha terminado. Tú végate que poca vergüenza tienes. ¿Pero qué haces con una carta de mi hermano? Una no, las tengo todas. ¿Qué pasa? Que no te he contestado a tu hermanico, ¿eh? No te mandaba la guarra. Paul, eso no se hace. Me ha cogido mi correspondencia. Eso no se hace. Se supone que éramos amigos. No te pongas nerviosa. Si no me montas un hombre. Que no me pongas nerviosa. Martina Navratilova, con esta me llevaba yo muy bien. Era muy machunga, pero muy noble. Teníamos los mismos gustos en cuestión de mujeres. ¿De qué hablan los juguetes de McDowell? Eh, perdona, ¿tú no eres un juguete de McDowell? Sí que soy, sí. Claro, tú eres el de la promoción del 94. Tú viniste justo antes de Adal. No, no. Adal es del 93. Yo soy de la promoción anterior al Rey Lodl. Claro, ya me acuerdo. Eres cinco perretes. Claro, cinco perretes. El que comía patatas. La del teléfono gigante verde. El glotón de los helados. El que estaba sentado encima de la dinamite y yo. Claro. No tengo que comerle. Oye, ¿por qué no te vas a la mierda? Vamos, que... Que ha venido a tocarme los cojones el carapán. La hora charante. ¡Charante! Virgen Santa. Andrea Gassi. Mirar que mechas trabajaba en los ochenta. Vaya pintas. Y parece... Van Halen. Yo le decía, Gassi, se te ve el cartón. Échate mi lojidín. Y él, ni puñetero caso. Mira ahora. Como una bola de billar. Ay, a Gassi, a Gassi. Economía charante. El índice en Ike, como siempre, bien. Y el down down, como siempre, down. ¿Hemos acabado? Ya sé que hemos acabado. Joder, este tío cada vez es más insoportable, ¿eh? ¡Te he oído! Acuérdate luego de la trompeta. Esto es una mierda. ¿Cómo está? ¡Qué crecheado! ¿Qué le ha dicho? ¡Qué chido yo! ¡Dejaos de bromitas! ¡Que tengo el diafino! ¡Qué chido yo! ¡Ah! ¡No te atarde! ¡No te atarde! ¡No te atarde comí! ¡Tranquilo! ¡Que no te voy a hacer nada! ¡Toy el pantalma de los programas panchados! ¡Como te has portado, ¿eh? ¿Pantalma de los programas panchados? Pero aquí no es Navidad A mí nada más hay faltas cruzas Para marcharme Oye, mira una cosa Ahora vamos a ver en este monitor Cómo te has portado Dos programas anteriores Pero no vamos a viajar el tiempo ¿No vamos a salir volando? ¿Para qué? ¿Si tenemos este monitor? Por cierto Se ve como en culo Sí, es que tienes que tocarle al tracking Mira cómo te portaste Con ese empleado Ibas a poner en el ascensor Y le metiste el lobo Le estaba tocando los huevos, no le vino mal ¿Me vas a decir tú a mí como tengo que decir payaso? Mira, le apretaste tanto Que ahora Pues solo le bombea uno Dejó embarazada a tres, tampoco es para tanto ¡Pilo de los meados! ¡Es maracuyá! Vaya tío, más guarro Era una broma y me lo echaron todo en la espalda Bueno payaso Lo tuyo es acojonante Lo pasaría un poco más rápido para ahorrar Claro, tío, ya me lo conozco Esto, lo otro Ahora lo comprendo Tú eres un sueño He visto la película Pero qué película de graciado Tío, es un cuento de Dickens ¡Déjame en paz! ¡Para el payaso! ¡A el payaso! ¡A el payaso! ¡A el payaso! ¡Déjame! Señor payaso Señor payaso, se le esclasó un foco en la cabeza ¡Ay! ¡Ay! Ahora lo entiendo todo ¡Ahora lo entiendo todo! ¡Qué tarde! ¡Y todos trabajando! ¿Cómo he podido ser tan cabrón? ¡Esperadme! ¡Esperadme! ¡He cambiado! ¡Dejadme que os invita algo fresquito Porque hay que celebrar! ¡He cambiado! ¡Como los mormones! ¡Mirad! ¡Os voy a echar esto! ¡Cómo soy Dios mío! ¡Me habéis soportado todas mis bromas pesadas! ¡Soy la leche! ¡Echaros un buen trago! ¡Porque soy un payaso nuevo! ¡Echaros un buen trago! ¡No me voy a echarlo! ¡Ahora Charante! ¡Charante! Bueno, ahí están las cinco figuras Voy a ver a quién le casco un pelotazo ¡Toma! ¡Haga así! ¡Haber Glover! Mira cuando se emocionaba en Barcelona ¡Parece aquí! Por regla general Tiene que votar en el campo el contrincante ¡Venga, descansa la huevada! ¡Qué cilipollas que madre mía! ¡Vete a la mierda! ¡Y haz tu papel como Dios manda! ¡Señor profesional! La utilidad es que sales en mi programa Raúl ¡Señor profesional! La utilidad es que sales en mi programa ¡Venga! ¡Ponte! ¡Vamos! ¡Eres fácil! ¡Repasa el texto! ¡Anda! ¡Basura! ¡Repasa el texto! ¡Es una mierda! ¡Repasa el texto! ¡Hostia! ¡Dile que se calle! ¡Escribe tú! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Uf! Es que claro Esto tiene un tejido muy bueno Pero se me calienta el horcate ¡Ay mamá! ¡Clonadores pecadores! ¡Clonadores pecadores! ¡Clonadores pecadores! ¡Clonadores pecadores! ¡Clonadores pecadores! ¡Clonadores pecadores! ¡Atención y bombarde! Gracias por ver el video